Biden con un pie fuera de la Casa Blanca. Bienvenidos. El presidente Joe Biden enfrenta problemas que ningún presidente anterior tuvo que hacer. Su decisión de sacar las tropas de Afganistán y los últimos ataques perpetrados por el grupo ISIS han provocado una crisis en la administración del presidente demócrata. Washington está a pocas horas de una salida caótica, pero Biden se prepara para otra catástrofe doméstica después de que un huracán azotara Luciana. Los vientos máximos de 150 millas por hora y las tormentas torrenciales del huracán Ida azotaron las costas del Golfo. Esto provocó grandes inundaciones y daños. Los meteorólogos advirtieron que áreas de Luciana podrían quedar inhabitables durante meses. Todo esto se dio luego de que el monstruo de categoría 4, que luego bajó su intensidad el domingo por la noche, amenazó con dejar un rastro de devastación y sufrimiento humano. Más un posible nuevo daño para la recuperación económica en la región llena de industrias de energía y transporte marítimo. Es por esto que el presidente en una visita que realizó el día domingo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias expresó que pondrá todo el poder de la nación en los esfuerzos para poner la costa del Golfo de nuevo en pie. Mientras tanto, todos los ojos del país que siguen a Biden para ver cómo maneja los problemas que están presentando. Luego de una semana lúgubre que acabó con la vida de 13 militares. El día domingo también el presidente tuvo que viajar a Dover Delaware para honrar a esta tropa antes de la transferencia digna de los restos de los caídos. Biden caminó solemnemente hacia el vientre de un enorme avión de carga para un momento de oración junto a las cajas de transferencia envueltas en las banderas estadounidenses. Ahora, existe una probabilidad grande que decenas de miles de afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses, diplomáticos y ONG que queden atrás después de que Biden rechazó las súplicas de los aliados de Estados Unidos, incluidos Gran Bretaña y Francia, para extender su plazo para la retirada. Sin embargo, según un asesor de la seguridad nacional ha mencionado que los esfuerzos para salvar a los ciudadanos residentes y afganos estadounidenses con visas estadounidenses continuarán después del 31 de agosto, a pesar de que estarán a merced de los talibanes. Por otro lado, los republicanos no han soportado cómo se han realizado el manejo de la salida de Estados Unidos. Por esto, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, expuso unas fuertes palabras sobre la situación de Afganistán. McConnell expresó por qué fuimos allí en primer lugar. Fuimos allí para evitar que los talibanes tuvieran un régimen que permitiría a los terroristas reconstruirse y atacarnos aquí en casa. Ha sido un éxito total, con el despliegue continuo de 2,500 personas. De hecho, estábamos controlando, evitando que los terroristas se reconstruyeran y dejando una huella ligera en el país. La política estaba funcionando. Fue por esto que McConnell dijo que retirar las tropas de Afganistán fue una de las peores decisiones de política exterior en la historia de los Estados Unidos de América. Y agregó que dejamos atrás exactamente lo que decidimos resolver hace 20 años. A estas críticas también se le sumó un audio que se hizo viral luego de que una madre de un militar asesinado en el ataque suicida de la anterior semana llamara a la radio a decir que todos los demócratas y las personas que votaron por Biden mataron a su hijo. La madre con furia dijo que sentía un dolor muy grande porque su hijo murió por nada, luego de una pésima decisión por parte del presidente Biden. Y un problema que tampoco hay que olvidar es el COVID-19, que aún no termina y al parecer costará hasta el primero de diciembre, según expertos, 100,000 muertos más. Por este motivo, Biden y el doctor Anthony Fauci discutieron la necesidad de poner vacunas de refuerzo de COVID-19. Mientras tanto, Biden ya confirmó que las vacunas de refuerzo se pondrán el 20 de septiembre, ya que se está esperando la aprobación de la FDA y el Comité de Expertos Externos de la CDC. Después de mencionar algunos de sus problemas, miles de personas están pidiendo su destitución, ya que aseguran que no sabe cómo manejar su papel como presidente. En este punto, quiero saber sus comentarios, usted que le gusta participar, qué opina sobre este tema. Quiero leer y voy a responder aquellos comentarios. Recuerde que aquí estamos equilibrados, no nos estamos inclinando ni a uno ni a otro lado, solamente estamos repitiendo e informando. Muchas gracias por escuchar este video hasta el final y por favor suscríbase a este canal. Para mí será un placer saber que usted es parte de este equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.